Este viernes se estiman temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como de menos 5 a 0 grados Celsius y heladas en las montañas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Mientras que se prevén cifras de 0 a 5 grados Celsius con heladas, en las cordilleras de Tamaulipas, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el reporte matutino de la Comisión Nacional del Agua. La dependencia indicó que hoy se mantendrá el ambiente gélido con heladas matutinas en el norte y el centro de México, por lo que se prevén nevadas y caída de agua nieve en las cimas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango, las cuales se extenderán a Coahuila durante la noche. Dichas condiciones las generará el Frente Frío 30 y la sexta tormenta invernal de la temporada, la cual se desplazará por el norte y el noreste de México.